Y moradores del barrio Caborín, en Punta Gorda, Sabaná, denunciaron que llevan varios días sin electricidad tras la caída de un cable de transmisión eléctrica. Federico Rutan nos presenta los detalles. Moradores del lugar, dueños de 40 viviendas, denunciaron que están cansados de exigir a la distribuidora de electricidad Edenorte que acuda al lugar a resolver el problema eléctrico. El barrio aquí se quemó la luz y estamos esperando y hemos reportado que nadie hace caso. Yo hice mi reporte y lo que me han dicho es que por qué no fueron las comunidades así como todos juntos. Eso fue lo que yo me quiso dejar dicho. Entonces cuando ellos vienen con los recibos, ellos vienen a la comunidad pero vienen casa por casa. Ellos no vienen exigiéndole a todos juntos, vengan, ellos vienen casa por casa. Así que si va uno o dos de la comunidad están reportando. También denunciaron que sus electrodomésticos se han quemado la mayoría tales como neveras, abanico, entre otros. Y se me quemó todo. Ahí no hay nada bueno. Así que tienen que resolver. Y además mucho calor, que lo resuelvan y ya. Y no vinieron nada. La nevera mía se quemó. Y el radio se quemó. Y yo a la Norte no le debo un maldito peso para que ellos no vengan a recoger la luz. Y se lo dije desde el principio que el cable se lo llevó un camión y ellos no han venido nada. Y vamos a levantar un reporte de cada artículo quemado que esté para que no lo paguen. Que con mucho trabajo compramos nosotros nuestro artículo para que ellos por descuido no lo quemen. Porque si van a trabajar en la calle el deber de ellos es tumbar la luz hasta que terminen. Hicieron un llamado a las autoridades a resolver la situación. De no escuchar el llamado se le hicieran manifestaciones para que se regularice el servicio. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Sabaná, Federico Ortán, CDN.